Perdón, papá, no quería llegar a estos extremos, pero no quiero que sigas lastimando a mi mamá ¡Papá, papá, despiértate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me despiertas? ¿Que no ves que estaba dormido? Es que te entré una llamada y pensé que era importante ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué ves? Chismosa ¡Marita mocosa del demonio! ¿Cuál llamada si no hay nada? Es que yo pensé que... Es que yo pensé que... Mejor no piensas tanto y déjame dormir que mañana trabajo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto grito? A ver, a ver, pues es que esta niña que parece que lo único que quiere es molestarme, como que no tiene otro afán ¿Qué pasó, mi niña? ¿Tuviste una pesadilla y por eso te viniste a dormir con nosotros? ¿Una pesadilla? Aquí la única pesadilla es esta niña Y ya deja de chequearle tanto porque al rato por eso se hacen inútiles ¡Ay, qué carácter! No le hagas caso, mi niña A ver, a ver, si van a estar platicando, sálganse, ¿sí? Porque tengo que dormir, mañana tengo trabajo Vente, mi niña, vamos a tu cuarto Porque si no mañana no te vas a querer levantar Tengo que conseguir tu teléfono Sí ¿Qué? Jajaja Sí Sí OK Sí 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 música S Sciences Soy Esa infiel ya va a recibir su merecido ¿Dónde está? No son las cuatro Ya debería llegar Ahí está, eso ya de actuar ¿Bueno? Ay, mi amor, ¿dónde estás? Me muero por verte Yo también Cierra los ojos, ahorita llego Oye, ¿estás bien? Suenas algo raro Sí Sí, es que ayer jugaron mi chivas Y grité mucho ¿Pero qué, no le ibas a la América? Sí, tú solo cierra los ojos Ok, amor ¿Qué le pasa a este raro? Oye, ¿qué te pasa? Ayuda, me robaron ¡No! Abre la puerta, niña ladrona Dame mi celular Si me quieres que te vaya peor de lo que ya te va a ir ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nada, mamá Niña, dame mi celular ¿Quién está allá afuera? Que me lo des, niña Yo ahorita lo resuelvo No es nada Disculpe, ¿la puedo ayudar en algo? Sí Su niña O más bien su delincuente Me robó mi celular Hija ¿Por qué traes esto? No es tuyo ¿De dónde lo sacaste? Te lo voy a explicar ¿Sí? Dámelo Su novio es mi papá ¿Qué estás diciendo? Hija, no puedes hacer una acusación tan fuerte para tu papá No es hora de que estés jugando No, me estoy jugando, mamá A ver Eso es imposible Porque yo llevo saliendo con Fernando desde hace un año Y él no tiene familia ¿Fernando? Sí ¿Qué tiene? Él es Fernando No Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Es que a mí me dijo que era soltera y que no tenía ninguna familia Por favor, discúlpame, yo no tenía idea Tú no tienes la culpa La culpa la tiene el padre de mi hija Todos los hombres son iguales Pero ahorita me las va a pagar No, espera Por eso las reuní aquí ¿Quieren que les cuente lo que pasó? ¿Ya está la comida? ¿Laura? ¿Perdón? ¿Acaso ustedes no se conocen? No, yo nunca lo he visto en mi vida ¿Verdad? Obvio no, este... ¿Adiviné su nombre? Hombre, ya sé La has de haber mencionado en alguna plática de algo en el teléfono Sí, claro Ella es mi compañera de los Pilates Pilates, claro Estabas hablando de Pilates ayer y mencionaste su nombre ¿Fue eso? Así es Mi niña Vete a lavar los dientitos Anda A ver ¿Qué es esto? Ay, amor Es un juego muy especial Pero relájate ¿Qué te pasa? ¿Te veo muy pálido? Ah Como si hubieras visto un fantasma Quizá le pasó lo de mi amiga Gaby ¿Te acuerdas? Sí Bueno, pero juguemos Sí Juguemos Comencemos A ver, a ver Yo no voy a jugar esta cosa No sé ni qué es Tú relájate Solamente un juego A ver, pues Juguemos Dale Lo primero Corazón roto Corazón roto Casa Ay, casi Bueno, me toca A ver, espera, espera Dejemos de jugar esta ridiculez Cuernos Cuernos Cuerco A ver ¿Qué clase de juego es este? Es una burla, ¿verdad? Por cierto Que me encontré a tu jefe Y me dijo Que no saliste Fuera de la ciudad La semana pasada Mi vida Mi jefe Mi jefe es Súper olvidadizo Se ha de haber confundido De día O de empleado A ver, ya Continúe el juego A ver, pues Terminemos con esta ridiculez Mira Qué casualidad Familia Lo más importante en mi vida La familia Ya sé Voy a ganar este juego Mira Aquí también va a salir familia ¿Qué es esto? ¿Lista? Amor Esto tiene una explicación Te lo juro que tiene una explicación Esta explicación Se la vas a tener que dar A mi abogado ¿Qué creías? ¿Que no me iba a dar cuenta? Amor Cuchurrumina Mi cuchurrumín Por favor No se ridiculo Agarra tus cosas Y vete de mi casa Toma, papá Vete Me quiero que te vuelvas El primer en nuestras vidas No, no, no Espera Hija Amor Esta foto está editada Se los juro que yo no la conozco Ah, no me conoces Entonces toma tu anillo Y lárgate Pero es para Pero Me voy pues Pero ¡Ah! Perdón mamá Por no haberlo dicho antes Hija Estoy tan orgullosa de ti Tu padre se perdió de una gran familia Y también perdió una gran Mujer Te agradezco mucho todo lo que hiciste De no haber sido por ti Me hubiera quedado mucho tiempo en un lugar Donde no me hubiera gustado ¿Y ahora qué sigue? Empezar Otra vez No me hubiera quedado con un lugar No me hubiera quedado con un lugar